Música Me gusta mucho Abra Mateo, ella me lo enseñó y me enamoré Muy guapo el Abra Mateo No sé, me gusta mucho, me encanta sus canciones, es muy guapo No sé, me encanta, estoy súper nerviosa Música Música Se lo debo todo a él, él me ha enseñado lo que es la música y lo vamos Perfecto, es que no se puede definir Lánzalo, no podemos intentar, miles de botellas por el mar, van llevando este mensaje Yo soy fan de Abra Mateo número uno Sí, sí, tú Has ganado, me has vencido Derrotado, consumido Conquistado hasta mi último rincón Te lo debo todo a él, no podemos intentar, miles de botellas por el mar Música 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 Música